Saludos, amigas y amigos telespectadores. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al informativo diario en Ecija, Comarca, Televisión, miércoles 6 de julio de 2022. Tiempo de noticias. Repasamos, antes que nada, los titulares del día. Son estos. La portavoz del gobierno local de Ecija, Rosa Pardal, explicaba hoy la postura del ayuntamiento en referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andabucía en torno a la batalla judicial emprendida por una funcionaria del ayuntamiento para que se reconociera que ha habido discriminación salarial por sexo en el consistorio. Término que ha negado la portavoz del equipo de gobierno, que ha señalado también que el ayuntamiento no ha sido condenado por llevar a cabo prácticas de discriminación por razones de sexo. Además, Rosa Pardal ha indicado que el ayuntamiento esperará a los informes jurídicos municipales. Turismo, economía, convenios o el plan Actúa de la Diputación Provincial han sido algunos de los asuntos tratados hoy en la sesión ordinaria de la Junta de Gobierno local. La portavoz, Rosa Pardal, ha hablado sobre la deuda municipal y del periodo medio de pago establecido en la actualidad en poco más destacaba de 26 días. Nos haremos eco también en este informativo de una importante noticia que tiene que ver con la ecijana Elisa Rojas Prats, doctora en Química Orgánica por la Universidad Autónoma de Madrid y que trabaja para la Universidad de Córdoba actualmente. Elisa Rojas es coautora de la Mejor Invención Protegida, premio otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas. La patente por la que ha sido distinguida como coautora podría aplicarse al tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica ELA. Y en deportes, dos convenios deportivos firmados en la mañana de hoy por el alcalde de Ecija, David Javier García Hostos. El primero por importe de 7.000 euros para el Club Deportivo de Fútbol. Aficionado a Ecija lo firmaba con Antonio Pedraza, director del club, y el segundo por importe de 1.500 euros firmado por el alcalde, junto con la presidenta del Club Deportivo de Gimnasia Rítmica, Ángeles Arjona. 1.500 euros para esta entidad deportiva. Bien, entramos en materia. La portavoz del gobierno local, Rosa Pardal, explicaba esta mañana la postura del Ayuntamiento de Ecija, en referencia al fallo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sobre la batalla judicial emprendida por una funcionaria del Ayuntamiento, para que se reconociera que ha habido discriminación salarial por sexo en el Ayuntamiento de Ecija. Rosa Pardal ha indicado que el Ayuntamiento de Ecija no ha sido condenado por llevar a cabo prácticas de discriminación por razones de sexo. Ha dicho también que se ha estado aplicando como figura legal la atribución de funciones con el personal al que se le ha retribuido dichas funciones, que se respeta lo dictado por el TSJA, que el Ayuntamiento no recurrirá porque no ha sido condenado, y también que el consistorio esperará a los informes jurídicos municipales. Escuchamos lo que ha indicado al respecto la portavoz del equipo de gobierno, en el día de hoy, Rosa Pardal. El Ayuntamiento no ha sido condenado, no debe, el Ayuntamiento no hay ninguna instrucción por parte del Tribunal Superior que tenga que corregir, no está condenado a pagar ninguna costa, simplemente, y entendemos que en lo esencial no atiende a la demanda, pues porque en principio es un procedimiento que viene de antiguo, y solicitaban tanto una discriminación directa por parte del Ayuntamiento, que no existe y ahora explicaré, y también unas diferencias retributivas. En ambos casos, en el primer procedimiento, se deniegan, por cuanto se reconoce que cuando hubieron personas dentro de este Ayuntamiento con atribuciones de funciones, pues evidentemente no desarrollan las mismas funciones que otras que no lo realizan. Por tanto, cuando esta persona realizó distintas funciones, se le retribuyó y eso quedó probado. Por tanto, desde el primer momento, las diferencias retributivas fueron denegadas, por cuanto cuando hizo funciones, además de las que le correspondían, se le pagó. Pero sí es cierto que cuando se recurre, y se recurre ya no por todo el procedimiento, sino por esa desigualdad directa. Una desigualdad directa es cuando el Ayuntamiento de Écija paga de manera diferenciada por el mismo puesto de trabajo a hombres y mujeres. En el Ayuntamiento de Écija, Niego la Mayor no hace diferencias ni distinciones, y no es porque lo diga yo, sino porque evidentemente hay una RPT y hay informes que así lo demuestran. Y digo, y me gustaría resumir dos ideas. El Ayuntamiento de Écija no ha sido condenado, y el Ayuntamiento de Écija no lleva a cabo prácticas de discriminación por razón de sexo. A día de hoy, mientras este Gobierno, desde el año 2015, ha estado en el Gobierno, jamás ha propiciado ni ha, digamos que, mejorado o perjudicado a las mujeres dentro del Ayuntamiento de Écija. Insisto, jamás. El Ayuntamiento no ha sido condenado, no tiene que pagar nada, no tiene que modificar nada. Bien, es cierto que, como digo, insisto, digamos que esa atribución temporal de funciones, temporal, lo que se nos da un tironcito de oreja, sería porque es temporal y se debe mantener dos años. La portavoz ha señalado asimismo que el Ayuntamiento de Écija ha hecho uso de la figura de la atribución de funciones y que, en cada caso, el personal al que se le ha asignado dicha atribución ha sido remunerado. Además, ha aludido al plan de igualdad. Y concretándonos en ese apartado y en esa categoría, que era la de gestores administrativos, hay una serie de funciones que tienen que desempeñar, hombres y mujeres, y tienen la misma retribución. Lo que ocurre es que, si mi tarea es, por ejemplo, registrar facturas, pero dentro de esa categoría no está reconocida elaborar informes, porque lo hace otra persona, evidentemente eso viene reconocido a través de una atribución de funciones. Cuando se ha hecho de manera puntual, en este caso, con la denunciante, se le ha retribuido. Siempre que lo ha hecho y lo hizo en varias ocasiones, se le ha retribuido. Y así lo ha demostrado el Ayuntamiento. Tenemos que decir también, y es muy importante, que este Ayuntamiento, que también se ha dicho que no tenía, tenemos aprobado un plan de igualdad. Eso que conste que hay un plan de igualdad. Y tengo que decir que dentro de ese plan de igualdad, también existe una auditoría de las retribuciones del Ayuntamiento, de los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento. Y no se ha detectado ninguna desigualdad. Creo que si se hubiera hecho, dentro de este Ayuntamiento hubiese esas diferencias, y digo, no por una atribución de funciones, porque entonces estás desarrollando más trabajo, que es lógico, y se tiene que retribuir, sino por el mismo trabajo, todo el mundo, hombres y mujeres, cobra lo mismo. Creo que se hubieran, entiendo que los grupos de la oposición hubieran protestado, porque aprobamos un presupuesto de manera anual, y ahí vienen reconocidas las retribuciones una por una. Y entiendo que también los sindicatos hubieran, en su día, hubieran también protestado bastante y lo hubieran impedido. Por tanto, y no es necesario ni que los grupos de la oposición, ni que los sindicatos a este Gobierno le digan que, evidentemente, tanto hombres como mujeres por el mismo trabajo deben cobrar lo mismo. Pardal ha dicho que no van a recurrir porque no han sido condenados y que esperarán, como en otros casos, a los informes jurídicos municipales. No podemos recurrir a algo de lo que no estamos condenados. Si el Ayuntamiento de Cies hubiera estado condenado a lo que demanda, que eran los 150.000 euros, no tiene que pagar 150.000 euros. No hemos sido condenados a una discriminación directa. Entendemos que por esa práctica y por una cuestión estadística podían haber sido más mujeres, pero se ha dado que ha sido más hombres. Pero no por una cuestión, pero ya le digo, por una cuestión básicamente de que cuando se han hecho esos procesos, por tanto, no hay ninguna condena al Ayuntamiento que tenga que recurrir. De todas maneras, sí es cierto que, como en todos los casos, nosotros, evidentemente, respetamos siempre la sentencia por parte de cualquier tribunal, independientemente de otra cosa, de que estemos de acuerdo con el fallo o como bien expresado y porque en este caso no se centre claramente en lo que entendemos que la demandante hacia el Ayuntamiento decía, pero tenemos claro que respeto absoluto a la sentencia y, evidentemente, siempre acatamos lo que de cualquier tribunal provenga. También es cierto que hay una norma que venimos llevando a cabo y es que una vez que tenemos una sentencia, siempre esperamos el informe de los servicios jurídicos que plantean las distintas vías y que aconsejan al Ayuntamiento la línea que seguir. En torno a este tema, se ha manifestado también en la mañana de hoy el portavoz de Podemos-Ecija, Mario Perea. Según el TSJA, ha habido una supuesta discriminación por razones de sexo en el pago de complementos salariales por categorías laborales. De ello, insistimos, ha hablado hoy también en rueda de prensa el portavoz de Podemos-Ecija, al que escuchamos ya, Mario Perea. Pero, si bien es cierto que esta cuestión que hay aquí en esta sentencia, yo creo que también cabe explicar que hay un fondo de la cuestión. Y yo creo que el fondo de la cuestión es cómo se hacen esas atribuciones complementarias que se dan y desde cuándo y por qué a esos trabajadores y trabajadoras. En este caso, la sentencia lo que dice, y yo recomiendo y pido a todo el mundo que se la lea, lo que dice es hacer una especie de estimación parcial en cuanto sí que es cierto que hay compañeros que sí están recibiendo una serie de retribuciones. Pero la cuestión de género que se plantea, que es lo que han utilizado como carnaza, y es una pena que los medios de comunicación hayan vuelto a Ecija aquí a hacer daño, básicamente, corresponde a una cuestión coyuntural. O sea, en el área en este momento hay una serie de trabajadores que tenían ese complemento y esta trabajadora que estaba pidiendo el suyo como compensación. Pero no sistemáticamente se reproduce una desigualdad de género en los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Hay planes de igualdad, había una auditoría que se ha hecho de los salarios en el último presupuesto que se ha hecho y no ha revelado este hecho. Y voy a lanzar también un mensaje muy claro antes de seguir progresando. Es una lástima y condenamos también aquí el comportamiento de las televisiones supra-municipales y los medios de comunicación, en el que hoy viene Canal Sur, ha estado Antena 3, ha estado Tele 5 y ya estamos cansados de las noticias de las temperaturas extremas y las noticias desagradables. Es decir, ya tienen mucho potencial y muchas cosas buenas, bonitas y positivas a las que animamos a que vengan constantemente. Yo creo que también es muy triste que vengan a hacer carnaza de cualquier noticia. Volviendo a la noticia en sí, lo que sigue en el fondo de la cuestión, creo que es una cosa que es fundamental. Este hecho es una vergüenza y se tiene que aclarar sí o sí. Todas las explicaciones son pocas. Para ello, una cuestión fundamental que nosotros hemos planteado desde el año 2015, que entramos en el Ayuntamiento de Ezeja, que urge aclarar y es hacer una valoración de puestos de trabajo. Es una cuestión que es práctica y después por higiene democrática, personal y por el propio compañerismo y el agravio comparativo entre compañeros y compañeras. Aquí en este Ayuntamiento ha habido durante años, y esto tampoco es nuevo de este último Gobierno, llevamos años arrastrando una situación en la que se da complementos salariales por hacer tareas extra de las que le corresponde a un trabajador o trabajadora del Ayuntamiento. ¿A qué se debe esto? Principalmente a los planes de ajuste que hemos tenido, la famosa ley Montoro, los planes de ajuste, el exceso de deuda por parte del Ayuntamiento, que obliga al nuevo de contratar más personal a darle tareas extra a un trabajador o trabajadora. Y tareas extras requieren un complemento salarial extra. Esto se tiene que ir acabando en este Ayuntamiento. Y sobre todo se tiene que ir acabando porque es un agravio comparativo, como he comentado, entre compañeros y compañeras que pueden ser de categorías, son de categorías iguales, con salarios diferentes. Esto crea un malestar entre la plantilla de trabajadores y esto además es una falta de higiene democrática. Cambiamos de asunto, Junta de Gobierno local, como cada miércoles, en la mañana de hoy, turismo, economía, convenios o el Plan Actúa de la Diputación Provincial han sido algunos de los asuntos abordados, tratados en el seno de esta Junta de Gobierno local. La portavoz del equipo de gobierno, Rosa Pardal, ha hablado en su comparecencia ante los medios en torno a asuntos como la deuda del Ayuntamiento y el periodo medio de pago establecido en la actualidad en poco más de 26 días. Rosa Pardal ha aludido también a la aportación económica destinada a la Fundación Municipal de las Artes Escénicas. Escuchamos a la portavoz del equipo de gobierno. Se aprobaba a la Fundación de Artes Escénicas la aportación municipal correspondiente dentro de ese presupuesto que este año, si recuerdan, había sufrido un incremento de 20.000 euros, tenía una transferencia anual de 100.000 euros y este año para ese desarrollo correcto y también, tenemos que decir, para el rescate de la deuda que venía arrastrando del periodo 2011-2015 por la inacción o por la mala gestión que el Partido Popular llevó a que esta fundación, que venía siendo bien gestionada, llegara a un periodo medio de pago de más de 600 días, lo que ha venido perjudicando también, evidentemente, puesto que el periodo medio de pago del Ayuntamiento de Écija es un global de todas las empresas y fundaciones, pues venía siempre empeorando ese resultado. Tenemos que decir que, evidentemente, los esfuerzos que estamos llevando a cabo, igual que dentro del Ayuntamiento de Écija, porque este periodo medio de pago y estas deudas se reduzcan cuanto antes y, por tanto, sea también un ente perfectamente saneado. Aprovecho para decir que ya tenemos pendientes los datos precisamente de la Fundación de Artes Escénicas y de otros entes del Ayuntamiento, pero sí podemos anunciar que el Ayuntamiento de Écija, en ese cálculo trimestral del segundo trimestre del año 2022, el periodo medio de pago es de 26,33 días. Eso significa que era la única ratio que quedaba por corregir dentro del plan de morosidad al que estamos obligados dentro de ese plan de ajuste y que este trimestre conseguimos cumplir con la ley en la que el Ayuntamiento de Écija establece esa ley, que debe pagar a 30 días y, como digo, el resultado de este trimestre es 26,33. Hace muchísimos años que el Ayuntamiento de Écija no estaba dentro de esos parámetros legales y celebramos que los esfuerzos que se están haciendo por fin llevan a que el Ayuntamiento de Écija hoy esté cumpliendo en prácticamente todas ya las ratios de morosidad que tiene, evidentemente, el camino todavía es largo, pero vamos en buena línea y se van recuperando día a día y vamos obteniendo buenos resultados. Otro de los asuntos tratados en el día de hoy ha sido la prórroga de colaboración entre el Ayuntamiento de Écija y el Consorcio Provincial para el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios. No solamente actuarían en la ciudad de Écija sino que se integran en el área operativa de la Campiña Sierra Sur y actuaríamos en coordinación con los distintos parques para la atención a distintos siniestros en lo que es la zona. A cambio de esta prestación de servicio el Consorcio aporta al Ayuntamiento de Écija 200.000 euros que son destinados íntegramente a la gestión y funcionamiento del Parque de Bomberos. Por tanto, incluirían aportaciones al capítulo 1 que son salarios de los trabajadores municipales pero también gastos de funcionamiento diario en el propio parque. La Junta de Gobierno Local ha aprobado también el plan actual de la Diputación y financiado por el Ayuntamiento de Écija que se va a poner en marcha en la línea de ayuda a personas en riesgo de exclusión social. Hoy dentro de ese programa de prevención y exclusión social a los municipios y a las helas que la Diputación dentro de ese plan actúa deja en nuestra ciudad 658.919 euros con el objetivo de mejorar el bienestar y la calidad de vida de personas que están en riesgo de exclusión social. Es un programa que en los próximos meses finales de septiembre y octubre llevará a cabo la contratación de más de 200 personas en nuestra ciudad y que evidentemente, como digo, en gran parte la Diputación de Sevilla subvenciona también decir que es un proyecto subvencionado pero con una cofinanciación de 98.837,92 por parte del Ayuntamiento que también va destinada a contratación de personal pero también a la adquisición de distintos materiales que serán necesarios para los distintos proyectos en los que estas personas van a trabajar. Igualmente, hoy se ha aprobado la convocatoria de las bases para la atribución de funciones con carácter temporal de un técnico de informática la aportación del Ayuntamiento de Ecinja a la Asociación Caminos de Pasión de 12.000 euros para el desarrollo de sus funciones otra aportación económica de 15.060 euros para desarrollo rural y una última aportación a la Fundación de Ciudades Medias dotada de 18.700 euros para su estructura central y 7.000 euros para su plan de acción. A ello se le ha unido comisiones de servicio para dos bomberos y la renovación del convenio con Cruz Roja por un año más con una cuantía de 10.000 euros. Cambiamos de asunto nos hacemos eco hoy de una noticia que saltaba a los medios cordobeses hace unos días y que tiene que ver con una exijana Elisa Rojas Prats de 30 años doctora en química orgánica por la Universidad Autónoma de Madrid y que trabaja actualmente para la Universidad de Córdoba Pues bien, Elisa Rojas ha recibido el premio a la mejor invención protegida otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas La patente por la que ha sido distinguida como coautora podría, atención, aplicarse al tratamiento de la esclerosis lateral amiotrófica Estas son las imágenes del acto de entrega de los premios celebrado en los jardines de la Escuela de Organización Industrial en Madrid presidido por la ministra de Industria, Comercio y Turismo María Reyes Maroto En el caso que nos ocupa la exijana Elisa Rojas Prats es coautora de una patente que ha recibido el premio a la mejor invención protegida otorgada por la Oficina Española de Patentes y Marcas Este premio otorgado por la Oficina Española de Patentes y Marcas supone un reconocimiento a todo el trabajo desarrollado durante muchos años en el grupo de investigación un reconocimiento al esfuerzo y a la dedicación de los diferentes investigadores e investigadoras que forman el grupo y gracias a los cuales ha sido posible el desarrollo de este proyecto Así, también nos permite dar una mayor visibilidad a esta enfermedad a la esclerosis lateral amiotrófica además de concienciar a la ciudadanía y a las administraciones de lo importante que es invertir en su investigación de lo importante que es invertir en la investigación en general para el desarrollo de cualquier sociedad En España a pesar de las limitaciones que no solemos encontrar en muchas ocasiones o de la burocracia a la que debemos hacer frente conseguimos hacer una buena investigación una investigación de calidad y queremos hacer ver que es posible trasladar los resultados del laboratorio a los pacientes Elisa Rojas actualmente técnica contratada por la Universidad de Córdoba ha desarrollado gran parte de su labor investigadora en el grupo de química médica y biológica traslacional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas bajo la supervisión de la química Ana Martínez y es coautora como decimos de la patente premiada otra de las coautoras Carmen Gil es la que recoge el premio Elisa Rojas explica exactamente en qué consiste el trabajo ganador la patente titulada derivados de inhibidores de CDC 7 y su uso para el tratamiento de patologías neurológicas finalmente Elisa Rojas espera que el premio pueda concienciar a las administraciones y en general a la sociedad sobre la importancia de invertir en la investigación de la ELA para poder encontrar un tratamiento eficaz en concreto en esta patente se recoge una familia de compuestos es decir una familia de pequeñas moléculas que son capaces de unirse y bloquear la actividad de la quinasa CDC 7 en los enfermos de ELA se ha visto que esta quinasa está involucrada en un proceso patológico denominado hiperfosforilación de TDP 43 proteína que se encuentra en el núcleo de las neuronas afectadas y que es primordial para la supervivencia de las mismas CDC 7 fosforila TDP 43 y provoca su acumulación y agregación en el citoplasma de las neuronas así en modelos animales hemos visto que nuestros compuestos son capaces de prevenir estas fosforilaciones de TDP 43 prevenir su acumulación y agregación en el citoplasma además de revertir su salida del núcleo y estableciendo sus condiciones fisiológicas es decir restableciendo su localización nuclear un último apunte antes de ir con el deporte segunda noche del programa noches para descubrir Ecija la celebrada ayer el palacio de Peñaflor acogía la actividad Ecija Juega promovida desde el ayuntamiento de la ciudad e impartida por la torre mágica ludoteca para eventos una iniciativa que ha perseguido compaginar el juego el arte y el aprendizaje con la participación de niños y mayores noches para descubrir Ecija trata de dinamizar las noches ecijanas tanto para las personas que se quedan en nuestra ciudad durante el verano como para los que vienen a visitarla con programas de todo tipo y para todos los gustos y con novedades como una ruta de Ecija iluminada otra pensada especialmente desde el punto de vista fotográfico o Ecija Juega puesta en marcha en el día de ayer en el palacio de Peñaflor en la crónica deportiva del día vamos a hablarles de dos nuevos convenios firmados con entidades deportivas por parte del ayuntamiento de la ciudad el alcalde David Javier García Ostos firmaba el primero de estos convenios hoy junto con el presidente del club deportivo de fútbol a aficionado de Ecija de Ecija Antonio Pedraza la cantidad otorgada asciende en este caso a 7.000 euros escuchamos al presidente de la entidad Antonio Pedraza un año más venimos aquí a recibir la subvención del ayuntamiento del patronato de deporte donde nos viene muy bien ya que como tú bien decía tenemos hemos tenido esta temporada pasada seis equipos federados tres masculinos y tres femeninos y la verdad es que esto supone muchísimos gastos hemos tenido algunos problemas económicos este año referente a un problema de publicidad y tal y cual y entonces hemos tenido unos problemas y la verdad es que este dinero estos 7.000 euros como tú bien decías pues nos viene muy bien También el delegado de Juventud y Deportes Miguel Ángel García Ostos efectuaba una valoración sobre este convenio Desde la APAL de Juventud y Deportes el ayuntamiento de Ecija pues intentamos ayudar dentro de las posibilidades recordar ya que el año pasado se le aumentó la cuantía económica al AFA que nos gustaría que fuese más porque sabemos que hay secciones del AFA que aún todavía no llegamos a dar todo lo que nos gustaría sabemos que en este caso es la segunda entidad que percibe subvención en la localidad después de otro club de fútbol que no estamos satisfechos ni mucho menos porque nos gustaría que fuese mucho más de lo que se le ayuda a los clubes pero que desde el ayuntamiento de Ecija lo que intentamos es aportar nuestro granito de arena para que las entidades como la AFA que funciona seriamente con una trayectoria histórica que no hace falta que yo desgrose aquí siga llevando a cabo su gran labor no solo deportiva sino educativa que es lo que se va buscando con este tipo de entidades sin ánimo de lucro que es lo importante seguidamente el alcalde firmaba otro convenio similar en este caso con el club deportivo de gimnasia rítmica con su presidenta María Ángeles Arjona la subvención municipal asciende en este caso a la cantidad de 1500 euros vamos a escuchar en primer término a la presidenta de esta entidad deportiva es verdad que estamos muy contentos por la ayuda que nos dan todos los años hay que dar las gracias al delegado y al ayuntamiento por el esfuerzo que hacen para todas las escuelas deportivas y nada estamos también a la espera de un tapiz este año que a ver cuando llega y nada eso que muy contentos con ellos con 150 niñas prácticamente en el seno de vuestro club que es una cifra ya importante y con perspectivas de seguir creciendo de cara al próximo ejercicio si la verdad es que hemos aumentado bastante respecto a la temporada pasada es verdad que con la pandemia bajaron mucho la cantidad de niñas pero hemos conseguido subir y yo creo que seguiremos aumentando vamos a aumentar también lo que es diputación porque es la base y tenemos que ir tirando de las niñas de escuela y empezar por ahí por la base para que se vayan formando gimnastas el club deportivo de gimnasia rítmica ha crecido mucho en los últimos años y ya está obteniendo buenos resultados en forma de medallas en algunos campeonatos como el de Andalucía por ejemplo y asistiendo también con sus gimnastas al campeonato de España 1.500 euros es la subvención otorgada en este caso el convenio lo valoraba también el delegado de Juventud y Deportes Miguel Ángel García Hostos nosotros estamos muy contentos con el club de gimnasia rítmica de la localidad puesto que vemos que con el tesón y la dedicación se sacan los resultados que se están obteniendo eso no se saca del humo se saca del trabajo que es lo que hace el club de gimnasia rítmica todos los días estamos en conversaciones constantes con María Ángeles siempre nos están demandando más horas más instalaciones que lo biológico porque ellas lo que quieren es aumentar la calidad de las niñas nosotros hacemos lo que podemos dentro de las instalaciones que tenemos desde el ayuntamiento de Ecia pues como ya bien ha dicho estamos programados conjuntamente con el plan contigo en la línea de deporte pues dentro de la subvención venía un tapiz que hicimos un esfuerzo para que se dedicase más de 6.000 euros a un tapiz de gimnasia rítmica y que realmente cuando se trabaja con personas que son serias y clubes que se comprometen con el deporte de la localidad encontrarán las puertas abiertas de este ayuntamiento que es lo que necesitan la subvención de esta entidad es de 1.500 euros vuelvo a repetir como vengo diciendo siempre que nos gustaría que fuese más pero también recordar que tenemos más de 15 entidades que reciben subvención que hay que intentar repartir la tarta un poquito más que el año pasado ya aumentamos el apartado de subvenciones y que es importante tenerlo en cuenta vemos ya las temperaturas registradas en el día de hoy en Esija 36 la máxima 17 la mínima para mañana ahí tenemos la previsión 39 grados acercándonos a los 40 la máxima prevista 20 la mínima muchísimo calor por tanto el que se prevé para la jornada de mañana jueves día 7 de julio para el cierre de este informativo imágenes de esa actividad denominada Esija Juega dentro del programa Noches para descubrir Esija tenía lugar en el Palacio de Peñaflor con imágenes de esta actividad nos marchamos gracias a todos por la atención prestada reciban un cordial saludo buenas noches porque quiero ir más lejos lejos contigo a bailar a dejarnos llevar sin seguir los consejos los consejos que dan los que por miedo a amar viven no siendo ellos y te quiero más que este tiempo atrás quiero cubrir tu cuerpo entero y dejar y esperarte bajar siempre tarde es igual porque al verte me muero iba pasando el tiempo y te quiero aún más y es que quiero ir más lejos más lejos de lo normal de lo que hace la gente ese fácil te quiero y yo quiero inventar esa frase acorde a todo esto que siento te quiero aún más que este tiempo atrás que lo cubrí tu cuerpo entero y dejar a las cosas pasar y que digan su nombre y mirar que lo que hay es verdad y que nada se esconde no pensar y dejarse y hablar y no ponerle nombre no hace falta si siente si está y deja a mí que te rompe